Las luces navideñas, las veladoras que se dejan encendidas en las viviendas y muchos elementos son por esta época propicios para accidentes en las casas. Por eso el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres de la Ciudad entrega pautas para que su casa se salve de las llamas por esta temporada. Para evitar que en las residencias se registren algún tipo de accidentes por descuido durante las fiestas decembrinas, la Oficina Atención y Prevención de Desastres de la Ciudad dio algunas recomendaciones. En momentos en que las familias decidan viajar, lo primero que deben hacer es bajar los breques para evitar un cortocircuito. Se les recomienda a todas estas personas que se iban a viajar, bajar los breques, bajar los breques y así evitamos cualquier situación de cortocircuito que se pueda presentar en la vivienda. Las personas devotas a algún santo no deben dejar encendidas veladoras. Estas personas que adoran a algunos santos y que les gusta dejar veladoras encendidas, por favor evitemos esto para así evitar hechos que lamentar. Hay que tener en cuenta que como línea base tenemos muchas conflagraciones que se han presentado debido a que las personas dejan veladoras encendidas y en su momento no están en la vivienda y por ende no hay un primer respondiente que pueda de pronto apagar la iniciación de la conflagración que se presenta. Dentro del mismo trabajo de precaución y seguridad para la noche buena, que comienza el 24 de diciembre, se anunció que en caso de registrarse alguna conflagración, llamar de inmediato a los bomberos. No deben tratar de apagar el fuego directamente si ya la conflagración está bastante avanzada. Lo más importante es preservar la vida porque lo que son materiales, lo que son enseres, todo esto lo podemos recuperar, más la vida no. Este tipo de recomendaciones son fáciles de acatar y evitar que la fiesta de Navidad y Año Nuevo se conviertan en una tragedia. Este es el fruto de mi esfuerzo, el de mis padres, que lo dieron todo por mí mientras estudiaba. Y gracias a Super Heroes siempre recibía la platica para los gastos, porque Super Heroes siempre está atento a servirme. Ellos son mis padres, ahora soy yo el que lo da todo por ellos. Y como Super Heroes está en todos los rincones de Colombia, la platica que les envío llega segura y a tiempo. En Super Heroes no solo enviamos dinero, también enviamos progreso. Super Heroes, su plata al instante. Estamos en Apuestas Unidas del Pacífico S.A.